Pensaré que Tú volverás conmigo Y saberé que Tú ya tienes Saber Se la sabe Se va Vamos a escuchar El cielo de mi esperanza Porque la vida No me dice nada Porque tengo Temor a las miradas Así Se va muriendo Mi alma Se va anulando Cada día más El cielo de mi esperanza Como dice, ¿qué dice? Es su amor Eso Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello A lo más bello que acabas de sentir Pero ahora solo Que ya quedas de ver ¡Gracias! 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 Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar ¿Y ahora qué? A lo más bello que acabas de sentir Pero ahora solo quiere tú ¿Y te acordaste de él?